Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en iPhone 15 Pro Max. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí seleccionamos la opción Modos de Concentración, es una de las primeras pestañas de aquí. Entonces accedemos a Modos de Concentración y aquí arriba aparece nuestro modo no molestar. Aquí podemos configurarlo, como ves podemos permitir excepciones, más abajo personalizar la pantalla de inicio y de bloqueo y también programar, definir un horario y programar el modo. Y el modo lo podemos activar desde el centro de control, hay que simplemente pulsar aquí concentración y activar el modo de molestar. De esta manera, desactivarlo así. Y bueno, vamos a crear también otro modo de concentración ahora, porque tenemos esta posibilidad de crear varios modos de concentración. Entonces pulsamos simplemente aquí Añadir y seleccionamos una de estas opciones, o por favor ponemos un modo personalizado, ponemos aquí Nombre, también Color, Emoji, pulsamos Siguiente. Pulsamos Personalizar y aquí podemos permitir excepciones, por ejemplo vamos a permitir las notificaciones de Andrés. Pulsamos OK y ya está, pulsamos Siguiente. Ahora, bueno, seleccionamos qué llamadas queremos permitir, solo las personas permitidas, OK. Luego podemos permitir notificaciones de unas aplicaciones, en este caso aquí tenemos mensajes. Si no quieres que te envíe las notificaciones hay que desactivarlas de esta manera. Si quieres que te envíe las notificaciones la marcas simplemente de esta manera. Vamos a permitir notificaciones, por ejemplo, de consejos, da igual, pulsamos OK y ya está. Continuamos. Más abajo podemos personalizar la pantalla de bloqueo. No se puede vincular. Vale, necesitas añadir otra pantalla de bloqueo en ajustes de fondo de pantalla. Bueno, vamos a dejarlo así. Y luego más abajo podemos añadir horario, por ejemplo, según hora, ubicación o una aplicación. Vamos a activar, por ejemplo, el modo según hora, personalizada. Ponemos hora de inicio y de finalización, repeticiones, pulsamos OK. Y ya está, el modo ya está añadido y también activado. Si quieres desactivarlo simplemente lo desactivamos de esta manera. Y ya está. Más abajo puedes eliminar el modo de concentración y lo puedes activar de, bueno, de la misma manera que el modo no molestar. Está aquí nuestro modo personalizado. Y ya está, activado. Ahora desactivado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.